¿Quieres aprender audio, producción y mezcla? ¿En un camino muy fácil, divertido, dinámico y profesional? Aquí en Postman Mastering Sound yo te enseño ¿Cómo componer, grabar, editar, procesar, mezclar, producir y masterizar? Si es así, bienvenidos a mi canal de YouTube Donde tengo mucha información, muchos videoclips, muchos tips Acerca de audio, producción y masterización Solo suscríbete a mi canal